En nuestro Hatch Estudio de la Tribuna Libre del Pueblo, hemos dado la bienvenida a nuestros compadres del GACIP El Alto. A nosotros nos toca ver la cruda realidad muchas veces de nuestra sociedad, que a veces tenemos personas que necesitan mucha ayuda, por eso siempre apelamos también a todos los corazones solidarios que desean ayudar. El número que mencionó aquí el subteniente es el número que siempre está atento para cualquier donación que quieran dar, el 720-49-38. Ya sea que vayamos nosotros a recoger la donación o que puedan traerla o quieran estar presentes también al momento de entregarles a esas personas, son bienvenidas, comadre. Mediante este medio, mediante su programa, como repetí en un inicio, que siempre se ha caracterizado por esa ayuda solidaria que dan a esas personas que más lo necesitan. Como se menciona, comadre, poder trabajar de manera conjunta para el beneficio de nuestra población altello. Cualquier tipo de donación que quieras recolectar o que podamos ir a recoger, por favor no duden en llamarnos al 720-49-38, que va a estar disponible las 24 horas del día. Si usted quiere colaborar aquí en la Ciudad del Alto, nuestros compadres GACIP están siendo como una especie de puentes para poder llegar a nuestros compadres que lo necesitan. Ahí están, por favor, contáctese con los números y si usted quiere ser parte de GACIP, el alto, por favor, ahí están las puertas abiertas también. En el estudio principal de la Comunidad de la Vida, hemos dado la bienvenida al licenciado Carlos Santalla, representante del INE. Hemos hablado de la actualización cartográfica. ¡Gracias!